que eso va mi gente les saluda este fan y hoy vamos a sacar la guía de xilio como jugaría yo con xilio esto ha sido una batalla un poco reñida al final más bien en el periodo casi todo pero sobre todas las cosas nunca nos rendimos y eso siempre nos lleva a la victoria bueno si el equipo te acompaña claro está y por supuesto lo que vienen aquí todos a buscar es los ítems que le llevamos a silvio bien lo más recomendable sería llevarle barrera auxiliar dado que cuando estamos en cierto nivel de batalla ítem o bueno los pokémon rivales tienen cierta ventaja sobre silvio en cuanto a vida entonces tener un escudo o un poquito más de vida no nos cae nada mal en cierto momento de la batalla acompañados de cinta focus igualmente porque si silvio tiene mucho ataque pero también no tanta vida entonces en cierto momento que nos curemos en plena batalla está más que agregado pero lo mejor es que silvio se bufea a sí mismo entonces vamos a meterle claro que sí unas gafas para aumentar el ataque pero como nosotros vamos a jugar con llama embrujada y ese ataque prácticamente automático o sea que las flechitas se van como aquí pueden ver cómo empiezan a pegarla automáticamente fuera de los ataques que yo hago entonces vamos a meterle las gafas de elección ellas causan daño adicional a los ataques que nosotros mismos causamos entonces causaríamos el ataque de llama embrujada más el ataque que causaría pues las gafas de elección y aumentamos muchísimo nuestro ataque bien aquí por estar tratando de bufear nos han matado y bueno prácticamente nos estamos enfrentando a tres rivales lo cual como siempre me va a tocar tener que jugar un poco a la defensiva a pesar de que lleva un pokémon de ataque y bueno ahí tengo a un guarde que no ha evolucionado todavía pero pronto o más adelante va a ser poderoso entonces por mientras le vamos a usar llama embrujada me conviene mucho que me estoy enfrentando pues a cramoral y a nitos que son atacantes especiales y con llama embrujada pues le voy bajando su ataque especial por cada vez que le pegue aquí se me está acercando un axol tengo que tener mucho cuidado será capaz de... ok lo voy a escapar lo voy a escapar vamos a curarnos y pues nada chicos así empezamos más o menos la batalla no sea la defensiva no sé por qué casi siempre mis batallas empiezan así que me toca defender más que atacar a pesar de que lleve cualquier tipo de pokémon atacante y este axol sabe que tengo la llama embrujada se acercó lo suficiente y voy a matarlo ahora sí vamos a hacer una anotación nuestra primera anotación y ya viene nuevamente ese nitos que quiere mantenerme a raya yo también debo mantenerme a raya porque he empezado perdiendo por ejemplo ellos son nivel 7 son... no son nivel 5 y yo soy nivel 7 me imagino que es porque he logrado matar al kramoran y al axol bien aquí es un 2 vs 1 siempre manteniendo la raya la cordura aquí me pueden matar así que mejor retrocedo y bueno nada chicos prácticamente estamos defendiendo el carril nosotros solos mientras que abajo mis compañeros espero que se gane en ese dregna y obviamente pues nos lleven a la victoria me veo que están jugando los 3 abajo así que vamos a ver cómo nosotros tratamos de robar... ¡oh perfecto! se han llevado el dregna así que vamos a activar nuestro unai aprovechando que tenemos el buff del dregna, el ticudo obviamente y ahora sí vamos a bajarnos este rotón y hemos matado a esos dos pokémon rivales gracias al dregna, ¿ven que tan importante es el dregna? ya es un nivel 9 a pesar de que empecé prácticamente muriendo en la batalla y ahora sí vamos a anotar esos 40 punticos bueno, aquí un axol está anotando pero no importa, no importa más anotar, reventar esa base mejor dicho hemos reventado la base y pues ya prácticamente nos hemos equilibrado al fatal inicio de batalla ok, este axol está bajito, ok, te fuiste, lo siento axol, poca vida versus llama embrujada es igual a muerte bien chicos, avanzamos, vamos a ver qué hacemos por aquí, obviamente nos ponemos a junglear yo personalmente no puedo bajar a la línea inferior así por así sabiendo que tengo una línea defendiendo yo solito ok, por eso no he bajado, si yo era jugado con un defensa o un defensa que me acompañara muy bien yo felizmente dejo al defensa porque tengo la base y bajo a ayudar a mis compañeros pero como este garde ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, yo no confío en dejarlo solo porque apuesto que lo dejo solo y me roban la base así que como abajo lo están haciendo bastante decente, yo puedo dedicarme a tratar de robarlos toda la línea bien, el garde por lo menos hizo algo aquí, bien, ok, ese cramoron no me quiere dejar anotar siempre, siempre hay que ser prudentes, no podemos irnos siempre al ataque, no podemos ir a anotar cada vez que nos la da gana porque pasa eso, este cramoron se fue al ataque y el axol logró matarlo bien, ahora sí, hacemos anotación, ese axol también lo está haciendo muy bien, el axol ha matado a un buen paraí bien chicos, como tenemos cierta cantidad de vida, vamos a ver si podemos neutralizar la jungla rival y así a su vez pues el killer o el velocista que vaya a tener el equipo pues no vaya a subir tanto nivel y no nos cause tanto daño bien, aquí nuevamente viene ese cramoron bueno, activo su night, no sé ni por qué lo activo si yo estaba a distancia ok, habilidad del cramoron es simplemente atacar desde un punto ciego, no se puede mover no se puede mover, entonces si tú te mueves de la base o el ángulo de tiro del unite de cramoron simplemente inutilizas o neutralizas por completo el unite de cramoron así funciona o es la gran debilidad del unite de cramoron bien, apareció nuevamente este cramoron, viene a robarse el roton porque tiene muy poca vida tampoco tiene muy, tiene muy poco nivel de hecho y fácilmente no los cargamos así que aquí, bien, nos cargamos al roton gracias a que cramoron le bajó casi toda la vida vamos a ver si destruimos ya esa base de abajo, tenemos 50 puntos, vamos a ver si se logra si no es que nos interrumpen, vamos a ver, bien, perfecto y se va la base se fue la base, nuevamente el cramoron viene, nivel 10, versus nivel 13 de aquí el garden me está acompañando y, perfección, lo hemos matado ahí nuevamente ese, vamos a ver si podemos cazar ese axol aunque tengo que tener cuidado con sus críticos, que podrían matarme ok, acá un nai, yo también activo su nai de ellos, pero no me lo pegó tanto vamos a ver si podemos cargárnoslos, siempre manteniendo la distancia y, perfecto, nos lo bajamos, vamos a bajar el charizard perfecto, 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 me encanta como vamos bien, están anotando abajo, están anotando abajo ¿será que anotamos? no señores, ya anotaron, vamos a ir a anotar para ver si logramos bajar esa base vamos a ver, vamos a ver, vamos a junglear un poquito por aquí bien, mis compañeros están anotando, me gusta, me gusta vamos a ver, ok, 29, ok, perfecto, anota, eso, ok, base robada bien, perfección, perfección, vamos a ver ya está por salir el dregna, pero quedan 36 segundos vamos a bajarnos este lucario, si es que es posible también tiene buen set de ataques, me puede esquivar fácilmente vamos a ver, y si, te fuiste, ok, se fue el lucario bien, gracias al botón de escape, pude alcanzarlo porque si no hubiera sido por el botón, se me escapa prácticamente bien, ya sale el dregna, quedan 15 segundos, 12, no creo que pueda bajármelo mejor, vamos a regresar a curarnos, si señores, vamos a curarnos acá, bien, ya viene el articuno, y acá está este cramoran que no quiero que note ok, activado su night como he mencionado anteriormente, mantenernos fuera del ángulo de tiro de este cramoran en su night pues simplemente neutralizamos su movimiento él ha gastado un night en pleno, bueno, pleno articuno y pues nada, vamos a ver que podemos hacer por aquí están todo el equipo rival y no, esto es suicidio esto es suicidio, esto es suicidio nos bajamos al axol, pero a mi también me bajan estaban prácticamente 4 rivales miren como los 4 rivales se bajan ese articuno eso es lo que debe hacer el equipo, reunirse matar a cualquiera que se acerque defenderlo o atacarlo en base a cuantos rivales estén cercanos mira aquí como este Charizard anota 100 puntos ok, acá acá no han anotado nada yo todavía estoy muerto eh... otros 50 puntos de parte de cramoran ya la partida está casi, casi, casi perdida casi perdida pero aquí el axol, bueno, no sé se pone a correr un cramoran sabiendo que tenemos otro ok, revivimos bien, ahora nos vamos al ataque y vamos a tratar de defender lo más que se pueda pero nosotros hemos dominado casi toda la partida eso significa que aún tenemos la posibilidad de ganar acá matemos este Charizard no anota más él ya está muerto vamos, ahora sí, en bomba vamos a anotar miren que los 4 rivales están muertos nosotros vamos a hacer todo lo posible por llegar a anotar esos 24 puntos vamos que sí, vamos guarde ojalá anote el guarde anota, 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 anota lo mataron bien, vamos a nosotros anotar anota bien, unay vamos a ver vamos a ver, anota, anota, mata, 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 mata oh, no, 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 no no, me mataron me mataron pero yo tengo fe en que hemos dominado toda la batalla no nos han quitado todas las bases y hemos dominado el Rotom hemos dominado el Dregna pero bueno, vamos a ver los resultados vamos a ver, nos hemos robado casi todas las bases sí, yo creo que nos robamos todas las bases oh, 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 señores 485 a 475 por 10 puntitos logramos matar 15 kills y pues nada chicos suscríbete a este